Gracias a finanzas sanas, Nariño quedará libre de deudas bancarias. Nariño está a punto de convertirse en una entidad territorial libre de deudas gracias al manejo eficiente y transparente de las finanzas departamentales. A diciembre 31 de 2017 se registra un saldo de 10.600 millones de pesos de deuda pública, que estaba pactada para pagarse en 2021. Sin embargo, la solidez financiera con la que se cuenta permitirá pagar de manera anticipada, lo que genera un gran beneficio para el departamento. Es una fortaleza que podemos mostrar al nivel de la gobernación de Nariño. En la medida que nuestras rentas se consolidan año tras año, manejamos unos excedentes financieros al final de cada vigencia, nos permiten tomar una decisión bien importante. Y es que hemos empezado a pagar esa deuda que tiene vencimiento al 31 de diciembre de 2019, la hemos empezado a pagar ya. El pago de las obligaciones por parte de la administración departamental se ha realizado de manera cumplida y en estos momentos se cuenta con 5.000 millones para hacer un pago parcial anticipado que dejaría la deuda en 5.600 millones, que se pagarían a comienzos de 2019 para quedar a paz y salvo y sin deuda con los bancos. Y además es un pago que teníamos que hacerlo porque el departamento para atender la deuda pública tiene que presupuestar, pero tiene que constituir un fondo, una reserva de deuda. Entonces no tiene mucho sentido que tengamos la plata en un banco para pagarle a los mismos bancos. Es una decisión creo que muy sana, autorizada por el gobernador del departamento, lo conversamos con él antes de tomar la decisión, fue muy bien visto por el gobernador y creo que la comunidad también lo está viendo con ojos muy positivos porque definitivamente ayudan a que estas finanzas sean cada día más sólidas y más confiables para la comunidad. Esta cancelación anticipada permitirá un ahorro de 1.600 millones de pesos gracias a que se evita el pago de intereses crediticios. La fortaleza financiera del departamento es prueba de su manejo eficiente y transparente, sumado a decisiones técnicas acertadas que permiten que hoy Nariño esté a punto de convertirse en una de las pocas entidades libres de deudas bancarias.